Y entre otras noticias, este miércoles debía iniciarse el juicio oral por el macabro hecho del crimen del joven Anakim Tancara. Pero por razones externas se trasladó hasta el 20 de mayo. Su padre aún debe seguir en busca de justicia. Después de ocho meses de que el joven Anakim Tancara fue asesinado y descuartizado, este miércoles se inició el juicio oral para que se dicte sentencia contra los dos acusados, Álvaro Salinas y Luzmaya Peralta. Pero por diferentes motivos, la misma tuvo que ser postergada. No se ha completado el quórum porque no estaba presente una juez técnica por un tema de salud. Asimismo, este tribunal ha emitido los correspondientes oficios para que se presente otro juez técnico. Y de la misma manera no estaba presente otro coacusado. Y si bien estaba de manera virtual, no estaba presencial. La siguiente audiencia será el 20 de mayo. El padre del fallecido rogó que para ese día no se suspenda una vez más, debido a que vive un calvario en busca de justicia. Efectivamente, se han enseñado con el cuerpo de mi hijo. Y mire, todo este tiempo, he estado todos los días ambulando por el juzgado. Anaquín fue asesinado a finales de agosto del 2021 en una casa de la zona Río Seco de El Alto. Y después, el 1 de septiembre, sus restos desmembrados fueron encontrados en diferentes sectores de la urbe alteña. Mi hijo salió un lunes 30 de agosto a dar su examen en la universidad. Luego tenía que encontrarse con su enamorada. Y luego se tornara a casa, pero lastimosamente ya no pudo se tornar. ¡Crinara! ¡Gracias!